Sacerdote, es algo que se me olvidó decir en la presentación, y al que voy a hacerle una primera pregunta, don Enrique. Usted, en este libro en el que desarrolla su teoría, nos da una visión de Jesucristo como parte, una visión cosmológica de Jesucristo. Es decir, no Jesucristo solamente en la Tierra. Hay 300.000 planetas en esta galaxia, miles de galaxias, y por tanto usted cree que no tenemos por qué ser el único planeta que tenga vida. Y por tanto Jesucristo no tiene por qué haber venido únicamente a parar aquí. Es más o menos lo que viene a desarrollar en una primera visión de lo que usted escribe. Sí, cierto. El asunto desde luego es muchísimo más complejo, pero se podría resumir diciendo que pretende rellenar una gran laguna de la teología terrestre. Para todos nosotros Jesucristo es el Redentor del Universo y además está encarnado aquí como hombre terrestre. Es decir, Jesucristo es nuestro. Ahora, ¿cómo compaginar esa redención universal de Cristo universal? Es decir, pues, de todo el cosmos, ¿no? Con ese geocentrismo un poco ingenuo, ¿no?, de creer que la Tierra es el único planeta habitado y que por lo tanto la redención del Universo es una palabra que parece vacía de contenido. ¿Redimir qué? Por supuesto, siempre se ha dicho que los ángeles, bueno, pero los ángeles, desde el momento que no son seres caídos, también presentan una serie de problemas. La dificultad moderna estriba en que, en fin, todos los modernos astrofísicos y estudiosos del cosmos, pues nada más aplicando las leyes de estadística, llegan a la conclusión de que el cosmos está totalmente lleno de vida. Los procesos evolutivos tienen que seguir forzosamente la misma línea que aquí en la Tierra, dándose las mismas condiciones en otros planetas. En ese caso, pues, como decía Stephen Dowell, en su obra Planetas habitados por el hombre, que publicó en el 64, aplicando estas normas solamente a nuestra galaxia, salían aproximadamente 320.000 planetas que, en su estadio evolutivo, debería haber llegado a alcanzar la vida racional, como el nuestro. Ahora, sería ingenuo pensar que en esa cantidad solamente en nuestra galaxia el planeta Tierra fuera la raza más evolucionada. La pregunta que se suscita inmediatamente es, bueno, ¿Jesucristo qué pinta en todo esto? Es decir, ¿el Hijo de Dios encarnado es para nosotros los terrestres, las demás humanidades no pintan nada? Bueno, ¿en qué consiste su redención? ¿No hay más humanidades caídas que la nuestra? ¿Solamente las que llamamos angélicas? Bueno, todo esto es una problemática que la teología terrestre no se puede meter en ella forzosamente porque la revelación es una revelación para nosotros. La revelación bíblica es una revelación que no tiene nada que ver con otros seres del cosmos, sino nuestra. Por lo tanto, la teología en sí misma se ve aquí un poquito alicorta. De aquí que la especulación mía haya tratado de unir esa temática, como usted ha dicho, propia del hombre moderno, que se pregunta esto con la más pura ortodoxia de la doctrina tradicional. Y en este caso, pues se ve que se abren unos horizontes en el hombre. Los horizontes son que Cristo puede ser el Redentor universal, pero que su encarnación es particular. Es decir, que se tiene que ubicar en un tiempo y en un espacio. Ese tiempo y ese espacio tiene que localizarse en un planeta determinado. La pregunta está, ¿qué tiene este planeta terrestre que no tengan los demás? Para que el Redentor del Universo, que puede aparecer en otros sitios, sin embargo, se haya ubicado en nuestro espacio-tiempo y pueda ser llamado terrestre. El Redentor del Universo es terrestre. Porque es que además, en las conversaciones que hemos tenido, y perdone que incida sobre esto, porque me gusta apuntar que usted en alguna ocasión ha afirmado que la Tierra es prácticamente un centro turístico interplanetario. Es decir, que aquí vienen seres de otros planetas, con sus visitas a través de sus naves espaciales, y que de alguna manera el hecho de que vengan aquí, porque a vistavientos avnis hay muchísimos, y entonces, por tanto, aunque solamente un tanto por ciento mínimo sea verdadero, de hecho, tienen que visitar la Tierra, ¿no? Según afirma usted, eso no es una casualidad, que la Tierra tenga tanta visita de ser extraterrestre, y que de hecho se ubiquen, como afirma también en su libro, aquí mismo en la Tierra, y que estén viviendo aquí en la Tierra. Eso tiene que ver más o menos con lo que usted está contando, ¿no? Correcto. Precisamente, ese es uno de los enigmas que en el campo de la investigación ufológica más desconcierta, ¿no?, a los estudiosos, es la cantidad de razas extraterrestres que nos visitan, además a través del tiempo, incluso desde la prehistoria, algo que no cabe la menor duda, que coexisten, que son de lo más variado, en cuanto a, bueno, siempre la anatomofisiología es humanoide, ¿no?, pero vamos, dentro de esto, pues unas características muy diferenciadas. ¿El por qué esta aglomeración galáctica de visitas, aquí? ¿Qué particularidades tenemos? Bueno, pues una contestación podría ser lo mismo que todos nosotros, todos los que somos cristianos. No querríamos morir sin visitar la Tierra de Jesús, Palestina, que es un pequeño país dentro de nuestra Tierra, muy pequeñito. Es de suponer que las humanidades redimidas por Cristo quisieran visitar alguna vez su planeta de origen. Entre las muchas respuestas, esta puede ser una. Claro, de hecho, por eso enlaza con la primera contestación que usted me daba, es decir, que la razón de que Jesucristo viniera a la Tierra es la razón por la que también se sienten atraídos seres de otros planetas, que además se encuentran entre nosotros, según usted escribe, llegan hasta incluso a autoproclamarse extraterrestres, que han dejado sus mensajes, mensajes de los que usted ha sido receptor o destinatario, ha sido así. Sí, sí, cierto. ¿Qué tipo de mensajes dejan los extraterrestres? En el caso mío y de otro pequeño grupo de españoles, y según tenemos noticias también en otros países, en bastantes países hay pequeños grupos de receptores de informe, pues desde el año 66 hasta el año 73, aquí solamente en España hemos recibido más de mil folios mecanografiados a un solo espacio, con una abundancia y densidad de doctrina de lo más heterogéneo, abarcando todos los campos científicos y tecnológicos, enorme, que a todas las personas expertas en los distintos campos del saber, que lo han estudiado, les ha parecido asombroso. Bien, estas personas que nos han dado esa abundantísima información totalmente gratis, ahí va, sin pedir nada en cambio, se llamaban a sí mismos extraterrestres venidos muy recientemente, dentro de todo este abanico que hemos dicho antes. Ellos, el primer aterrizaje de tres de sus astronaves, según dicen, tuvo lugar el 28 de marzo del año 50, cerca de la ciudad de Dignes, en el departamento de Bajos Alpes, en Francia, y solamente desde entonces están entre nosotros. Nos habían descubierto dos años antes, el año 48, y la sorpresa más grande para ellos fue al venir a vernos, a visitarnos un planeta nuevo, a haber habitado, y darse cuenta de que estábamos siendo visitados por multitud de razas extraterrestres, tan desconocidas para ellos como para nosotros. Más aún, con toda humildad, dicen en sus informes, que se percataron de que muchas de estas razas que nos visitaban tenían una tecnología inmensamente superior a la suya, a la suya propia. Por lo tanto, ellos se consideraban muy atrasados con respecto a ellos. Al mismo tiempo, nos hacían unas declaraciones impresionantes, de tipo religioso, aparte de tipo técnico, diciendo que éramos una humanidad sorprendente, algo que jamás habían visitado. Se confesaban humildemente muy inferiores a nosotros, en lo que podríamos llamar las artes del espíritu. Música, pintura, literatura, poesía, arquitectura, en fin, todo lo que llamamos artes del espíritu, pues ellos, incapaces de... Bueno, para ellos asistir a un concierto de nosotros era lo más maravilloso que podían imaginar. ¿Cómo le han comunicado a usted esto? ¿Y a estas personas que han recibido estos mensajes? Por escrito. Y, bueno, han dado diversas pruebas de su autenticidad, pero la más, la que siempre resiste a todos los intentos de desbaratarla, es la calidad intrínseca de sus comunicaciones. Además, a ellos no les interesa en absoluto el ser creídos o no. Y claro, aquí tenemos una cosa que es evidente, que la verdad en sí misma es independiente del que la comunica. De forma que, aunque estos señores, estos supuestos visitantes, no fueran extraterrestres como parece ser que son, y como ellos mismos afirman, la calidad de su información, que se adelanta en decenas de años a lo que nosotros, a lo que se conocía, ¿no?, cuando empezó el año 66, pues eso es indiscutible. ¿Dónde está esa información? Esa información, pues, está en poder de este grupo de españoles, y yo publico una, vamos, una parte muy interesante de ella, la que es relevante con el contenido del libro, ¿no?, la publico ahí, también. Y usted puede, a lo mejor, explicarnos cómo pueden estos extraterrestres recorrer distancias siderales, distancias que son inconcebibles para cualquier pensar humano, por lo menos visto desde la Tierra, distancias a años luz que tardarían en recorrerse, pues, miles de años desde la Tierra, ¿no? Mire, una de las peculiaridades asombrosas y más impresionantes de su información es cómo resuelven el problema, al parecer, insoluble de la traslación espacial sin romper la barrera de la luz. O sea que ya no pasamos al campo de la ciencia ficción. Para ello, nuestras partículas elementales, de las que conocemos actualmente tal cantidad de ellas, que ya nos faltan letras del alfabeto griego para designarla, y que continuamente en el laboratorio se están descubriendo nuevas, que son auténticos fantasmas. Los cuarsos son auténticos fantasmas. Bueno, pues, para ellos, nosotros estamos persiguiendo fantasmas, efectivamente. Porque para ellos solamente existe una partícula elemental que se presenta de varias formas. Y la definen algo así, parecido a esto. Es como una dimensión angular inextensa. Luego, tienen un documento expresamente dedicado a esto, lleno de formulaciones matemáticas de nuestros más avanzados matemáticos y físicos, físicos atómicos, comparado con ellos. Entonces, para ello, lo que llamamos cosmos, en realidad es un pluricosmos. Es decir, una sucesión de cosmos en los cuales la velocidad de la luz varía en valores absolutos desde cero a infinito. De aquí, que lo que hacen sus astronaves es pasar de un cosmos, por ejemplo, del nuestro, donde la velocidad de la luz alcanza el límite de los 300.000 kilómetros por segundo, el número redondo. Bien, pues entonces pasarían ellos a otro cosmos donde la velocidad de la luz, pongamos por caso, fuera 3 millones de kilómetros por segundo, como les decían en una entrevista. Y, en ese caso, sin traspasar el límite prohibido de la velocidad de la luz, podrían viajar a 10 veces casi más velocidad que aquí. Luego hacían la reentrada en nuestro cosmos, lo que ellos llaman una palabra muy curiosa, la ovoleidad inversa, y entonces se encontrarían dentro de nuestro sistema planetario, en cuyo caso ya aquí entrarían de nuevo con las velocidades convencionales. Me queda un minuto que voy a emplear si le parece, don Enrique, preguntarle estas facultades que usted afirma también que poseemos, esas facultades que han ido degenerando, facultades por las que si pudiéramos utilizarlas al 100%, seríamos capaces de trasladarnos, de desaparecer, de desmaterializarnos, de comunicarnos de una manera, no sé, especial, con telepatía, etcétera, etcétera. ¿Por qué sabemos que tenemos esas facultades y realmente, o no las tenemos, pero, o las tenemos, pero degeneradas? ¿Qué es lo que ocurre con ello? Que usted relaciona incluso con el pecado original. Y le ruego que sea una pregunta en la que no se extienda mucho porque tenemos poquísimo tiempo. Cuando hablaba de la singularidad del planeta Tierra por el cual Jesucristo se encarna aquí, el Hijo de Dios se encarna aquí, esto es una prueba de ella. Es decir, el hombre está claro que tiene unas posibilidades tan inmensas que los límites no se conocen. Ahora, también está claro que no las dominamos. Es decir, que hemos perdido el control de ellas y que están en un grado de atrofiamiento muy grande. También está claro y esto es totalmente científico de que estas facultades no están en grado de adquisición, sino todo lo contrario, en grado de pérdida, porque pertenecen al diencéfalo, es decir, a la parte más antigua del cerebro humano. Por lo tanto, quiere decir que estas facultades fueron tenidas y fueron perdidas. ¿Qué nos dice el pecado original? La definición dogmática nos dice que el hombre por el pecado original no solamente perdió los dones sobrenaturales de la gracia, las virtudes, el Espíritu Santo, sino además que quedó tarado, dañado en su naturaleza psicofísica. Por lo tanto, en su propia humanidad quedó profundamente dañado por ese pecado. De forma que quedó necesitado de redención no solamente en el plano sobrenatural, sino en su mismo plano físico humano. Eso nos dice la definición del concilio de Trento antes de conocer nada de lo paranormal ni nada de esto. Eran las facultades que antiguamente le llamábamos dones preternaturales, precisamente. Vamos a hablar, porque vamos a sacar en pantalla otra vez la portada de su libro, porque hay un dibujo que se realizó para usted pero con inspiración propia, suya propia, en la que hay un Cristo de Dalí con sobreposición a una esfera de la Tierra y con unas naves que aparecen. ¿Nos puede explicar un poco cuál es el motivo de este dibujo y cuál es...? Sí. Se ve en el fondo la aglomeración galáctica del centro, la aglomeración estelar del centro de nuestra galaxia y de allí salen en dirección a la Tierra de donde surge el Cristo de Dalí, surgen naves, algunas de las, la mayoría de las cuales son del tipo común, ¿no? De lenticular, vulgo, platillo volante. Pero hay otra muy curiosa que parece una especie de cubo muy curioso con unas luces raras y que se parece muchísimo a los pectorales que tenían los sacerdotes israelitas según las órdenes de los ángeles de Yahvé en su emigración por el desierto en el Éxodo. Se parece muchísimo. Naves de este estilo irracional, llamémosle irracional porque no tienen una estructura así, podemos decir, propia para traslación, se ven muchísimas y precisamente estas naves con estructura llamémosle irracional, absurda, como puedan ser cilindros, cubos y sobre todo tetraedros son las que podríamos llamar asómbrese naves angélicas, es decir, aquellas que no utilizan la tecnología, la física aplicada, sino solamente el espíritu para la traslación. ¡Qué maravilla! Por eso expresamente emplean estructuras irracionales como señal de identificación. En cualquier caso, sus teorías, don Enrique, no separan la idea, o por lo menos no aíslan la idea de que existe una redención, de que Dios nos está esperando después de la vida y que de alguna manera pues lo que hay que comentar es la dimensión del conocimiento, pero no cambiar lo que es la doctrina de la Iglesia en este sentido, ¿no? Por supuesto, no solamente cambiarla, sino llegar a serla tan hermosa como es que verdaderamente para mí me agradaría muchísimo saber que mi vida termina y que voy a conocer todo esto. No creo que me agrade morir, sino por esa maravilla. ¿Qué hay después de la vida, don Enrique? Pues algo que yo diría con las mismas palabras de San Pablo, ahora las entiendo. Lo que el ojo no vio, lo que los oídos no oyeron, ni las lenguas hablaron. La verdad es que es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta dos aspectos. Lo que es la vida extraterrestre unida, impresionante de su teoría, unir la vida extraterrestre a la vida terrestre en cuanto a la configuración de una doctrina cristiana, ver la imagen del hombre en un abanico que va desde Gandhi hasta Hitler, concebir las diferentes posibilidades que da la raza humana, y sobre todo algo que me da aprecio y que desde luego no puedo dejar de preguntarle ¿por qué no se comunican con nosotros los extraterrestres? Es que sí se comunican. Pero ¿por qué no lo hacen abiertamente? Mire, se han comunicado con gobiernos y lo saben. Y cualquier persona que piense un poquito detenidamente en el asunto sabe que para una comunicación abierta, pública, los medios de comunicación, no existe todavía una preparación, no es merecer pensar mucho sobre esto, y sería un auténtico desastre para el curso de nuestra civilización. Sin embargo, sí ha influido muchísimo en muchos de los acontecimientos modernos que nos parecen sorprendentes. Don Enrique, pues ha sido un placer el poder tenerle en el plató de Nos Vemos el sábado, ver su visión, una visión como mínimo enriquecedora, puesto que hable un espectro de posibilidades de la mente impresionante, y espero que siga trabajando sobre ello y que aquellos conocimientos que se le trasladan y su investigación llegue todavía más allá. Muchas gracias. 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 Gracias.